Yo soy una persona jubilada, yo tengo 66 años, yo trabajé en el Ministerio de Salud durante 25 años. Para nosotros, por parte de la liquidación, que el gobierno se preocupó en liquidarnos, nosotros salimos en el año 2016 a mediados de julio. Nos decían, esperen, esperen, pero ahora fue una sorpresa que nos hayan liquidado sin pensar. Entonces, estamos ya satisfechos, pensamos ese dinero, invertir en provecho, porque tenemos nuestro hijo que es discapacitado, el único que tengo. Entonces, queremos hacer una casa adecuada para él, para su movilidad y su modo de vida. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.